Hola muy buenas niñas y niños, les habla aquí el teacher Alberto y grabo este video para poder explicar un poco las instrucciones de la prueba unidad número 2 recuerden que la unidad número 2 se llama Around Town y lo que vimos especialmente tenía que ver con las ocupaciones, oficios o profesiones en inglés entonces vamos a ver las instrucciones de los distintos ejercicios para que les quede un poco más claro el número 1 dice, lea los enunciados relacionados a ocupaciones en inglés y coloque una T si es verdadero de True y una F si es falso de False son cuatro enunciados que describen algunas profesiones u oficios y ustedes deben decidir si esa afirmación es afirmativa o es negativa entonces acá dice, el número 1, a Pilot flies an airplane, deben colocar si es verdadero o falso a Pilot's job to take him far from home, deben decidir lo mismo a Farmer studies animals in different countries, a Farmer grows food si ustedes colocan si es verdadero una T y si es falso una F el ejercicio número 2 dice, lea las relaciones y completelas con la profesión u oficio correspondiente en inglés acá aparecen distintas descripciones de trabajos y según ellos ustedes deben decidir qué oficio o profesión es el que corresponde según la descripción ejemplo, el número 1 dice, a, hay un espacio acá, an a, y después sale otro espacio, me va a decir que son dos profesiones de las cuales este se está hablando, work in a hospital or clinic and stay scared of you when you are ill número 2 dice, an, espacio, design and builds large buildings or bridges número 3, a, keeps an office, school or hotel clean and tidy número 4, someone who works in a school classroom and helps students is called a número 5, a person who works in a court and can help people on trial is called a número 6, a person who cuts and styles people's hair is a número 7, a, fixes different kinds of cars and trucks número 8, a, takes you to different places in a car, bus or train y número 9, someone who works in a school classroom and helps people on trial is a entonces ustedes deben, según las descripciones que aparecen acá, completarlas con las profesiones y oficios que estuvimos viendo recuerden que cuando las describimos también vimos las oraciones parecidas que describían a cada una de estas profesiones u oficios ¿ya? son nueve afirmaciones, pero recuerden que en la número 1 hay dos profesiones, por eso es que en total son 10 puntos y el ejercicio final, dice, lea las preguntas y contéste en inglés, con respuestas completas número 1, what would you like to be when you grow up, why, number 2, which of the occupations we have seen do you think is the most interesting, why, number 3, which of the occupations is the most difficult in your opinion, why son tres preguntas sencillas que en este caso contestarlas tampoco requiere algo muy largo pero si respuesta completa se refiere a que no sea una sola palabra, por eso es que todas al final dicen why, ¿qué significa? ¿por qué? eso es niños, espero que les haya quedado un poco más clara las instrucciones de la prueba y por supuesto esperando que ustedes también se encuentren muy bien junto con sus familias ¿ya? se despide aquí el teacher Alberto qué cosa? il